¿Para qué los tengo si tengo alas para poder volar? La necesidad de imaginar cosas nos lleva a alcanzar nuestros objetivos que jamás hubiéramos pensado. Hola, mi nombre es Paola Sepúlver, experta en la administración de recursos humanos, teletrabajo y servicio al cliente. Formo parte de la Sociedad de Hispanas Emprendedoras en México como parte del equipo de dirección SHI. Nos unimos orgullosamente a la Fundación de Ciencias de la Documentación y su iniciativa Mujeres Líderes de América, a favor de los derechos de las mujeres en el mundo. En SHI creemos que juntas y juntos es mejor. Gracias. Gracias.